Son trabajos en distintas calles de porvenir que se vieron interrumpidas por algunas semanas. Este año la municipalidad y el servicio de la vivienda habían seleccionado para esta comuna no solo la construcción de un nuevo pavimento, sino también la repavimentación de calles y pasajes de tierra con alto grado de deterioro en sectores residenciales vulnerables, por lo que las obras son muy esperadas por los vecinos. Sí, efectivamente. Primero quiero partir agradeciendo al Servio por haber apoyado la financiación de pavimentación de una calle tan importante como la Dubla Almeida y también a través de la pavimentación participativa, un convenio que tenemos como Municipalidad y Servio y que está permitiendo que podamos mejorar la calidad de vida de los vecinos cambiando una calle de tierra por pavimento. Los vecinos han visto de buena manera y contentos que se hayan retomado los trabajos de pavimentación. Los trabajos involucran los pasajes Mario Roca, Adolfo Gessel y Señoret, que ya están casi terminados. La calle Dubla Almeida será pavimentada en su totalidad. Para financiar esto, los comités de vecinos aportaron entre el 5 y el 30% del costo, mientras que los comités calificados como vulnerables quedaron exentos de pago. La Municipalidad de Porvenir cofinanció entre un 5 y un 25% y el Ministerio de la Vivienda puso el resto de los recursos.